Gracias, recuérdense, nuestra página oficial TVNCTV, tvmctv.com, desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en PayPal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solo con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guadia, ni con nosotros. Tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando, caiga quien caiga, llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. Aquí no hay compromiso con nadie. Decía Duarte, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. El dominicano que se ha convertido en una gula. Nada más piensa en dinero, esa gula del dinero. Hasta el extremo que perdimos la vergüenza, la moral, los principios. En estos días, a cambio de dinero, incluso bajo el argumento de un favor, ciudadanos dominicanos acuerdan con haitianos declarar a sus hijos como dominicanos no dominicanos para garantizarles los derechos de la nacionalidad. Se valen de documentos irregulares conseguidos mediante influencias. Incluso documentos de dominicanos que han muerto, dominicanos se lo están vendiendo a ciudadanos haitianos y estos a su vez llegan a juntas electorales a buscar hasta cédulas. Hay informe de que ya hay, aparte de lo que se registraron con apellidos dominicanos por orden de Danilo Medina y el PLD, hay un millón más de dominicanos que tienen cédula y que podrían salir a votar el próximo 17 de mayo. Antes de continuar con este análisis sobre el voto de los haitianos en el 20, escuchemos lo que dice el señor alcalde de Santiago con relación a uno de los malestares en la cedulación de haitianos y la falsificación de documentos que van a terminar perjudicando al dominicano todo en las elecciones del año que viene. Único propósito, que el gobierno se quede a como dé lugar porque Danilo Medina está empecinado en que él no puede bajar de la presidencia porque sabe que el gas pela y el fósforo está muy cerca de su trasero. Veamos lo que dice el alcalde de Santiago con relación a los haitianos y la cedulación. Como un carné de migración, un carné de regularización, con este código nosotros hemos logrado detectar más de 16 carnés que son falsos totalmente. Falsos, todos esos carnés con un solo código de una persona, de un extranjero que sí hizo el proceso. 16 que hemos detectado nosotros, pero hay miles con ese solo código. Pero más que eso, cédulas, cédulas que no están en ningún lugar en la junta central electoral y que son falsificadas como todas esas que la hemos detectado de personas extranjeros ilegales en nuestro territorio que presentan ese documento como aval para estar en nuestro país. Y eso es falsificación. Y detrás de eso hay grandes negocios dirigidos por no sabe, no se sabe quién, pero que debe ser investigado, corregido y tomar las medidas urgentes. Estamos en un estado de inseguridad jurídica fruto de estas falsificaciones. No obstante eso, también hay carnés de regularización como este caso que nosotros hemos detectado, 10 carnés que ni siquiera tienen código. Es decir, que es una falsificación pura del carné de regularización migratoria. Esto es grave, tomando en consideración que el país gastó más de 2 mil millones de pesos para un proceso de regularización que por ende nosotros aprobamos en el Congreso Nacional. Vencidos los plazos, hay que tomar las medidas. Nosotros llamamos a migración que asuma su papel. El extranjero que no justifique, no con un carné falso, no con una cédula falsa. Su estadía en el país debe ser inmediatamente deportado. La República Dominicana no puede seguir costeando en los hospitales más de un 20% del presupuesto de salud para ilegales que cada día van a producir más personas en estado de inseguridad jurídica, como es el caso de los que nacen en este territorio. Ya lo están viendo. Eso lo dice el alcalde de Santiago con documentos en las manos. Pero escuchen este otro dato. La Junta Central Electoral ha entregado más de un millón de cédulas a haitianos ilegales en la República Dominicana y lo inscriben en comités políticos del Partido Oficialista con fines de obtener votos para la candidatura del Partido Oficialista con fines de obtener votos para las candidaturas del año 2020. Escuchen eso otra vez. La Junta Central Electoral ha entregado más de un millón de cédulas a haitianos ilegales en la República Dominicana y lo inscriben en comités políticos del Partido Oficialista con fines de obtener votos para la candidatura del año 2020. Así lo denunció en las redes sociales el empresario televisivo Magnisolano, quien llamó al presidente Danilo Medina y al Estado Dominicano como unos malditos e irresponsables por haitianizar y querer obtener triunfo electoral de manera ilegal. Lo mismo ustedes lo acaban de ver ahora con el alcalde de Santiago, Abel, Abel, y han visto en los videos la cantidad de haitianos haciendo colas, haciendo filas en las gobernaciones de los diferentes puntos de la República Dominicana. Incluso algunos dominicanos fueron agredidos por militares que estaban en la seguridad próximos a las filas de los haitianos que estaban siendo cedulados o estaban siendo apadrinados por el gobierno. Todo esto es para usar en el plan que se tiene de entregar el voto de los haitianos al gobierno del PLD a pesar de la crisis que afecta a este partido. Los dominicanos tenemos que estar conscientes, tenemos que pensar que lo vamos a perder todo. Todas las condiciones están dadas para que los dominicanos sean aplastados como cucarachas, porque no tenemos principios, porque no tenemos moral, porque no tenemos criterio la mayoría. O sea, vender una cédula por mil pesos, por dos mil, por cien dólares, ustedes no saben el peligro en el que están exponiendo al país y lo van a perder todos los que están allá. Ahora mismo nosotros tenemos una invasión silente, no solamente de cuatro o cinco millones de haitianos que están dentro. Tenemos una invasión de gente de muchísimos países, de Afganistán, de África, de México, de Rusia, de China, de Perú, de Colombia, que están dentro de la República Dominicana. No hay lo que se llama una estructura seria de migratoria. Las oficinas de inmigración no tienen lo que se llama una estadística sólida de cuántos inmigrantes se encuentran dentro del país, qué cantidad de gente indocumentada está dentro del país, porque a los peledeístas y al gobierno de Danilo y al gobierno de Hipólito y al gobierno de Jorge Blanco y al gobierno de Leonel, lo único que le interesó fue dinero y engordar a su grupo de parásitos. Y hoy nosotros estamos sufriendo en carne propia este problema que se va a reflejar el próximo año cuando vengan las elecciones. Por eso el afán de Danilo y de su grupo de que Gonzalo Castillo llegue a la presidencia es porque como a Gonzalo se le calculan miles de miles de millones, se podrían hacer más desfalco al erario público para luego decir que eso lo gastó él de su propia fortuna. Es muy fácil. Vare no tiene la cantidad que tiene Gonzalo. Pared Pérez no tiene la cantidad que tiene Gonzalo. El ex ministro de educación no tiene la cantidad que tiene Gonzalo. Gonzalo tiene los cuartos de Odebrecht, de Obras Públicas, de La Catalina, de cuantas vainas se hicieron y tiene los cuartos del palacio porque la firma del palacio la tiene Danilo Medina. O sea, es un capuz general, es una coca. Van a hacer una coca como hacíamos cuando muchachos cuando llevábamos las bolas y salíamos corriendo con las bolitas con que jugaban los chicuelos de esa época. Entonces, todo está fríamente calculado porque saben que no pueden salir de la presidencia y saben también que no hay líderes en la desinformación que hay. Los dominicanos cuando le presentan este tipo de programas se asustan. Yo tengo reporte de amigos que me dicen, no, pero tú estás hablando mentira. ¿Cómo tú vas a decir esto? ¿Cómo tú vas a decir esto? Eso no es verdad. Eso no se dice aquí. Eso es mentira porque está todo cerrado. Usted prende la televisión dominicana y es basura lo que le mandan y la vemos aquí. Los que estamos aquí en Nueva York, la televisión que nosotros estamos recibiendo es pura cacá, pura basura. Ahí no hay nada que buscar. Y con el caso de los haitianos, pues hay seguro, seguro, ya hay dos millones, más un millón adicional es seguro. Y el no hacer plenarias en los Estados Unidos y en el exterior va a ayudar a un desencanto y esos votos del exterior que no vayan a las urnas a emitir su voto van a ser suplantados allá por haitianos que ya tienen su cédula y tienen su número. Y todo va en coordinación porque la junta es de ellos, la justicia es de ellos, los militares son de ellos, la plata es de ellos. Entonces es una elección cuesta abajo que solamente la conciencia del pueblo permitirá salir de esta gente. Si se quedan, van a llorar lágrimas de sangre peor que lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Oiga que se lo estoy diciendo, se lo he dicho varias veces, es una cuestión de conciencia, un voto de conciencia, un voto de castigo. Llegó la hora de ponerle el cascabel al gato, caiga quien caiga. Ese asunto de los haitianos hay que estar ojo pelado, denunciarlo todo, subirlo a las redes, contactar a los comunicadores que estén haciendo denuncias serias y mandarle las informaciones que se tengan. Ustedes tienen celulares, usen los celulares, usen las fotos de los celulares y mándanlas, súbenlas. ¿No lo quieren subir? Bueno, todas las páginas tienen un privado. Todo el que tiene Facebook, Twitter, Instagram tiene un privado. Mándenla por ahí y en la nota le ponen, resérvate la fuente. Trabaja la información y resérvate la fuente. Y ya uno sabe lo que tiene que hacer con la noticia en la mano. Pero los haitianos están listos esperando una orden del Palacio para el 17 de mayo. Salir a votar por el candidato que diga Danilo Medina.